Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando sobre la película Han Solo. Antes de comenzar, como siempre, vamos con datos técnicos para que conozcáis un poquito más acerca de la película. Esta película es una precuela de la saga Star Wars, en la cual se conocen los primeros pasos que dio el famoso personaje de Han Solo. Concretamente se va a narrar desde que es joven el personaje hasta convertirse en el contrabandista antihéroe que se puede ver en la película Una Nueva Esperanza de la misma saga. Más o menos para que os centréis en el momento que os estoy comentando, es justo antes de encontrarse con Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Más o menos, ya una vez que nos hemos entrado, solamente me queda decir que adelante con la aventura, con la banda sonora, adelante con toda la acción que contiene esta película. Y nada más, empezamos con valoraciones. En primer lugar, os tengo que comentar que yo esta película la quería ver porque soy fan de Star Wars, mi pareja también, entonces pues es algo que tenemos que ver. Obviamente no nos podemos quedar en casa. Y pues bueno, aquí está Rebeca diciendo que a pesar de que de primeras no es una película que parezca que tiene rollo, no parece que sea de las favoritas, mentira, es un 8. Tiene un nivel de acción brutal, o sea ya os empiezo a decir cosas positivas así, pues ya la banda sonora ya ni la contemos porque sigue siendo el estilo de Star Wars, te mete, es de estas películas que te das cuenta que la banda sonora es buena, que está ahí, que te ayuda a meterte pues de esas. Pero es que en serio, el nivel de acción, o sea no para, hay verdaderas pasadas que es que hay que verlas en el cine. En serio, este tipo de películas hay que verlas en el cine, no te vale comerlo en casa. Una vez más los actores pues son lo feterno, son lo feterno, en serio, es que es brutal, en serio. Estas películas me tiro todo el rato diciendo que es brutal y que tenéis que ir al cine, o sea, no me gusta haceros review de este tipo de películas así porque es que es todo el rato diciendo maravillas y claro, dices y no hay nada malo que no aparece ninguna espada láser. Pues es lo único que he hecho en falta en relación al resto, pero está muy bien, en serio. Referente al nivel de epicidad, pues está alto, pero es que yo con Star Wars me pasa una cosa y es que el nivel de epicidad de estas películas es que están todas tan altas en relación a otras películas que es como, es que hay un nivel en el cual no puedo hacer una selección de qué es mejor y qué es peor, o sea, es épico, es brutal y lo tenéis que ver. Entonces pues nada, habrá que esperar el siguiente spin-off, que ya sabemos de quién va a ser. Para aquellas que no lo sepáis, van a hacer aparte de las películas de Star Wars, esta de Han Solo, van a hacer de Obi-Wan, hay más datos por ahí rondando, pero la siguiente va a ser de Obi-Wan, que va a ser muy igual. No tienen la misma potencia, yo creo, el mismo tirón porque en sí no vas al cine y dices, pues mira, vengo a ver Star Wars. Pues no, vienes a ver Han Solo o vienes a ver de quién sea, pero de un personaje en específico y creo que no va a tener tanto tirón. ¿Es justificado el que no tenga tan poco tirón? No. No, porque las películas hay que analizarlas, bajo mi humilde opinión, en concreto cada una, independientemente de si sigue de la misma saga o no. Que te meten, pues, amorío, traición, de todas estas cosas que me gustan a mí que las metan dentro de una misma película, que no se quede solamente con es una película romántica y ya está, o es una película de acción y ya está. No, sino que te meten ahí todo y plas, y te revientan, te revientan porque yo ahora no puedo hablar. No sé hablar, solamente me dedicaría a hacer soniquetes y en plan... Total, que hoy estoy muy pava, así que ese es mi resumen. Ya os he dicho las cosas positivas, lo negativo y mi nota. ¿Podría ser mejor? Sí, puede ser, pero es que no sabría ni cómo mejorar esto, en serio. Así que, nada, vamos con datos con spoiler. Es que no os puedo decir nada más sin haceros spoiler. Entonces, pues nada, pasamos rápidamente y en cuanto que la veáis, lo comentamos, qué es lo que más mola en específico y qué es lo que menos. Por cierto, chicos, antes de irme quiero deciros que siempre en todas las películas os pongo por aquí abajo, en la cajita de información, los trailers de cada película. Entonces, si no la has visto y quieres verte el tráiler, pues simplemente dale para abajo y te lo ves. Y sabes un poquillo más de la película, aparte de mi opinión. Así que, ya está. Eso es todo. Ahora sí que sí, terreno spoiler. Me gusta el nivel de traición. Es decir, si tenemos a dos jóvenes que les estás viendo que están enamorados, qué tal, y cómo le traiciona y se va al lado oscuro. Ya sabéis que a mí los finales felices normalmente me suelen poner muy nerviosa porque la vida real no es siempre tan feliz y no siempre tenemos los finales felices. Y aparte, ¿qué es un final feliz? O sea, a lo mejor es un final feliz el de ella yéndose al lado oscuro o el de él porque luego después su aventura sigue... Quizás en ese momento no es un final feliz para su película, pero si sigues con su historia a lo mejor es más feliz pasándole eso que sin pasarlo. Entonces, bueno, dentro de esta ética absurda que estoy ahora metiéndoos porque sí, sobre los finales felices, Kami, ese tipo de cosas no me gustan. Y como en este caso no es un final feliz propiamente dicho de esta película en concreto, pues la verdad es que a mí eso me gusta, me llena porque es como... Y cada uno sigue su camino y tal y... En fin, que te mola, ¿no? Te gusta. Te gusta también que están los personajes evolucionando, se ve como empiezan siendo unos niños y luego después van evolucionando, van mejorando, van haciéndose adultos. En el caso de Han es un personaje que a mí me encanta y una de las cosas que más me gusta que es que... Para que os hagáis una idea, yo en el momento en el cual me independice esto va a estar en mi casa. Entonces, verlo obviamente en una película pues es un puntazo una vez más y ver de quién era antes y cómo va yendo, que es la historia también de esa nave. Es espectacular, me parece que es... Es brillante. En fin, que en resumen, cuando va todo sobre ruedas, no te esperas nada, pero de repente te encuentras con una película de un 8 y dices... Pues guay, ¿no? Entonces, nada, que si la habéis visto, como siempre dejadme por aquí abajo que os ha gustado más, que os ha gustado menos, pues eso, vuestros comentarios al respecto de la película. Si tenéis alguna duda o alguna cosilla pues me la consultáis, que para eso estoy. Y os digo mi opinión al respecto y nada más, que me voy a merendar que tengo hambre. Así que... Adiós.